en la municipalidad, estaba en mesa de entradas cuando empecé. Ay, uy, cómo te rompían las bolas. No, terrible. Porque tenías que decir informe, 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 primer piso, segundo piso. Yo ya tenía arma de te escucho. Sí. Estaba muy agradecida por el trabajo, así que era capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, y ahí las chicas de Buenos Aires me empezaron a depilar las cejas, me enseñaron todo el tema eso que vos decís que yo también tenía. ¡Ah, el bozo! ¡Qué dolor! Ahora menos mal que están los lazos y otras cosas. No, bueno, en la que es época no había eso. Y también empecé a descubrir algunas otras cosas que, bueno... ¿El amor había llegado a tu vida? ¿El amor? Sí, claro. Sí, yo siempre tuve mucha suerte en el amor. Bien. Siempre tenía... O sea, tuviste novietes, cosas, filitos. Muchos. Te arrastraron el ala. No, tuve propuestas de matrimonio antes de venirme y yo tuve que elegir entre casarme y venirme a Buenos Aires a vivir. Y te viniste a Buenos Aires. Y me vine a Buenos Aires. O sea, que dejaste algún corazón roto por ahí. No, no, no. Inmediatamente lo arregló al corazón y se casó... Como nuestra chica. No, no, no. El agujerito lo tapó rápidamente. Bueno, y entonces después, cuando entré a trabajar a gente, me acuerdo que Chiche Gelblum dijo, no, pero vos tenés un look muy chacadero para trabajar acá. Y le dijo a Armando... Muy amoroso, ¿eh? Y le dijo a Armando Barbaita, a ver, ¿qué podés hacer por ella? Entonces, Armando, santo, divino, me llevó a lo de Giordano. Entonces me hicieron reflejo. Te tuneó, hizo un... Ah, ah. Tuneada, ¿no? Y después ya empecé como un poco a ver qué se usaba. Pero ahí estamos viendo material. Mirá, está bomba. Esos rulos divinos. Mirá qué linda. Ahí está, eso era. Sí, cancherísima. Y ahora no me animo porque no se usan más. Por eso es la época del 80. Sí, mirá que hay modelos muy famosas con rulo ahora. ¿Estás segura? ¿Vos me los filmarías? Porque a mí me quedó bien. Hay Macarena Argarñara, es una chica que es un hit, que es argentina, tiene unos rulazos así. Hizo Lanvin, hizo Alexander McQueen, Gucci, todas las marcas de afuera. Sí, pero tiene... Después te muestro una foto. 17. Un 20 y pico debe tener. Bueno, imaginate, yo ahora no... Bueno, pero vos decís que mejor el lacio. Sí, no, no, para mí es mejor el rulo porque soy muy flaquita. Lo tenés a este chiquito, a este chiquito amoroso, ya hablo como una... Toto Ferro, puro rulo. Ah, sí. El ángel. El ángel. Sí, 20 años. Bueno. Bueno, ya uno... Bueno, Elvisa. Ferro Rashi, una divina total. Hablamos de flor. Sí, floppy. Ahí estabas más Fumanchu. Ahí sí. No, estaba con una conjuntivitis. Ah, por favor. Con una conjuntivitis terrible. Que me duró prácticamente dos meses. Ah, mirá. Dos meses en un programa con anteojos. Bien. Bueno. Mirá con Scioli, mirá. Mirá. Nico Repetto y Ravolini. Parece otro, ¿no? Sí, mirá. Parece otro. No, increíble. Ha cambiado mucho. Sí, sí. Bueno, la cuestión es esa, que yo encontré por ahí. Ahí encontraste tu look y ahí sí te gustaste. Ahí encontré el look. Y bueno, y el look ese me encanta. Sí. Tampoco nunca me hice nada. Nunca te operaste. Nunca nada. Tengo terror quirúrgico. ¿Cómo se llama? No dijiste. Pánico quirúrgico. ¿Nunca dijiste un poquito más de tetita? No. Me hubiera encantado, pero tengo terror. ¿Qué te hubieras hecho? Supongamos que yo te digo, bueno, Luisa, dale. Vamos. Me hubiera hecho las lolas un poco, un poquito. Un poquito. Yo me hice poquito, ¿ves, chiquita? Eso. Bien. Copa de champán. Copa. ¡Ay, te amo! Copa de champán. Así. Sí. Poquito. Copa de champán. Poquito. Sí. Bueno, me hubiera, quizás, quizás, me hubiera, a los 50, me hubiera hecho un, ¿cómo se llama? Un lifting. Un manecasí. Así para estar sin arrugas que tengo. Pero, bueno. Un refresh, dice Capocha, que pidió turno. Un refresh. Sí, un refresh. Un refresh. Un refresh. Y, pero ahora ya... Está linda, está linda. A ver, hay una barrera que se pasa en la mente, ¿no? Sí. Yo cuando me miro al espejo a la mañana digo, ¡ay, qué divina que soy! Porque cuando uno se ve al espejo, no sé, yo no me veo como estoy ahora, ni nada especialmente desagradable, sino que es como que si me viera, me adentro, ¿no? Entonces siento que... Estás contenta con lo vivido. Estoy contenta. Estoy contenta con lo vivido. Estoy contenta con mi hija. Con tu presente, con tu hija, con tu nieta. Que me emocionó tanto. Gracias por eso. Gracias, en serio. Me emocionó muchísimo. Y aparte también es lindo entrar como en tu vida que no conocemos. No, y aparte yo estoy tiendo a hacer llorona y a que cuando entramos en conversación... ¿Y qué te emociona? ¿Qué te emociona, Lucita? Ah, me puede emocionar si estoy en el colectivo y veo la nuca de un señor mayor. Yo tuve un vínculo con mi papá abuelo, que me tuvo casi a los 50. Entonces a veces en los colectivos veo a un señor que debe tener 80 y pico, está sentadito y le miro la nuca. Y me acuerdo de mi papá y no sé, me da una emoción. Sí, tiendo a esas, a conmoverme. O alguien, a un amigo, me está contando algo personal y veo que mi amiga se desciende de los ojos de lágrima e inmediatamente me pasa a mí también. Tengo mucha empatía con la gente. Y esto que quizás para otros puede ser algo malo, pero para mí es... Yo gozo mucho, tengo mucha empatía. Y yo mismo. Yo sí, tú. Je læir una espatía con el yo esperado. No sé, mache conmigo.